La reciente partida de Luis Felipe hacia el Alitiad, confirmada ayer en horas de la tarde, representa un significativo impulso financiero para el Betis. El club andaluz obtendrá 22 millones de euros en concepto de transferencia fija, además de 3 millones adicionales en variables. Es relevante destacar que Luis Felipe había llegado al Betis sin costo alguno apenas hace un año. Sin embargo, esta transacción también presenta un serio desafío desde la perspectiva deportiva, ya que el Betis se encuentra limitado en cuanto a la posibilidad de adquirir un sustituto de calidad en el mercado. Debido a que el plazo de fichajes en la liga ha concluido. En este momento, los verdiblancos solo pueden fichar jugadores que estén actualmente sin equipo, lo que reduce considerablemente las opciones disponibles. En este contexto, resulta semamente complicado encontrar un futbolista que pueda satisfacer las demandas de un equipo como el Betis, que lucha por las primeras posiciones en la liga y compite en Europa. La decisión de fichar a un jugador libre en este momento o esperar hasta enero, cuando se abre la ventana de transferencias invernales, está en manos de los responsables del área deportiva del club, Ramón Planes, director deportivo, y Manuel Pellegrini, el entrenador del primer equipo. Ellos determinarán si el Betis optará por incorporar a un futbolista para cubrir esta baja de última hora. En caso de que se concrete la llegada de un central, éste podría participar en las rotaciones de la liga y la copa del rey, aunque no sería elegible para la fase de grupos de la UEFA Europa League, cuyas inscripciones cerraron el pasado lunes. En este sentido, el Betis cuenta actualmente con solo dos centrales en su primer plantel, Pisele y Bartra, y ha perdido una plaza al inscribir a Luis Felipe en el torneo. En ausencia de un fichaje, Pellegrini ya contempla diversas alternativas dentro de su plantilla. En la temporada anterior, en situaciones excepcionales, Pellegrini llegó a utilizar a Paul como central. Con la partida del costamarfileño, este rol podría ser asumido por jugadores como Mark Roca, Guido Rodríguez o incluso Sergio Iltimire, aunque principalmente en caso de eventualidades en competiciones europeas. Dado que en la liga el entrenador dispone además de Chad y Riad y no es común perder a dos centrales simultáneamente, el cuerpo técnico también considerará la posibilidad de recurrir a jóvenes talentos del filial en la competición doméstica. Algunos de los centrales del Betis deportivo, como Ricardo Visus, ya han trabajado con el primer equipo durante la pretemporada y han tenido minutos en partidos amistosos. El Betis tomará su tiempo para decidir si acude o no al mercado en este momento, pero parece probable que, gracias a la ampliación de capital y los ingresos obtenidos por la venta de Luis Felipe, en enero se realicen refuerzos adicionales.